BR Valentine Tiene man tipo Valentino Y pasan a Crown Automotives Ya sabroso orges 3 de februari Entre 9 horas de mañana para 3 horas de tarde Y escoger entre un Hay Hyundai Verna, un Hay Hyundai Atos O un Hay Hyundai Creta Y recibite con 2.000 florín Cashback Y también punto en la fortuna En comienzo con descuento, lo está solamente Falando por campaña aquí Crown Automotives Hay Hyundai, Fortuna Y MCB, te invitamos para BR Valentine